hola bienvenidos a otro vídeo de puras plumas hoy les tengo una pluma que estuve esperando bastante de hecho sería como mi pluma cara del del año qué pluma es pues déjense las presento tal vez ya lo sospechan si han visto mis vídeos aquí tenemos una pilot una caja bastante común en pilot en esta gama de precios y vamos a abrirla este es la cajita de cartón que trae pilot aquí tenemos una caja de plástico bastante bonita que ya la he visto en otras plumas tuve una vanishing point que venía en este en esta caja en específico y una 912 que la tuve que vender bastante rápido por eso ni siquiera hay reseña de esa caja de plástico vamos a abrirla para que la vean y aquí está la pluma para que se den un deleite vamos a la otra cámara para que lo vean un poquito mejor y aquí tenemos la pluma acuérdense que está grabado en 4k para que vean mejor vamos a abrir la caja de plástico bastante normal de hecho me gusta un poquito más la de la custom 74 creo que está mejor presentada aquí está la pluma si la destapamos a diferencia de otras esta parte no sé así se puede sacar pero no va a traer nada interesante abajo simplemente lo que trae aquí es su manualito en japonés su garantía en japonés y únicamente eso la pluma como todas las pilot viene en un plastiquito en este plastiquito que ya lo recorte de acá arriba vienen completamente sellada sacamos la pluma y tenemos aquí que es un punto medio aquí me está diciendo que es un punto medio con sus anotaciones en japonés aquí trae otras cosas por ejemplo la custom 74 no traía este sticker y aquí me dice que es punto medio vamos a echar la caja para otro lado porque ya no sirve y vamos a verla con detenimiento que tenemos aquí de la pluma pues vamos a quitarle también este sticker que ahorita no lo vamos a utilizar tenemos acá la pilot custom 823 que es una pluma de un buen tamaño a mí me gusta cómo se siente cómo se ve también tenemos aquí este sticker que les digo no sé qué dice vamos desde arriba hacia abajo clip dice pilot trae la clásica bolita de pilot de la serie custom al menos tenemos aquí una banda dorada acá abajo tenemos una banda doble también dorada hay plumas que traen banda triple pero esa sería la custom urushi que le llaman hola 845 y qué significa que tenga un 3 al final no está la está la 74 no que es a más o menos el precio es por unos 10 mil yenes luego está la 742 que sería 20 mil yenes luego está la 743 y la 823 que son 30 mil yenes 30 mil yenes son más o menos 300 dólares entonces por ahí están los precios aquí tenemos que es un punto medio no tenemos un barril la pluma está hecha completamente de plástico resina el cuerpo es traslúcido nada más que aquí como es pues negro no sé no es tan traslúcida si pongo una luz abajo este sí podrían ver que que la que la tinta se ve o sea cuando le das vueltas si puedes ver cómo va la tinta fluyendo esta pluma ya la llené para hacer esta reseña reseña sin embargo este se llena de una manera bastante bastante bonita me gusta que hay que hacer pues mira tienes que abrir acá atrás jalas tiene un pistón a la hora de empujar se llena de manera de vacío este este es les llaman de lleno de vacío de pistón de vacío vamos a continuar con el tapón que está hecho o sea está 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 pesado o sea se siente bien tiene acá no se alcanza a ver tan bueno si se alcanza a ver aquí tenemos una cosita de plástico adentro del tapón para que la tinta no se chorre y para que cierre mejor tiene es de cuerda el cierre cierra con una y media vueltas bastante bien la cuerda se siente muy bien hecha la pluma si la giramos de acá no va a abrir a diferencia de la windsong 699 que si abre y de hecho cuando haga la comparación van a ver que es así se puede abrir de aquí por ejemplo si la giras con bastante fuerza si se puede llegar a abrir de acá la windsong esta va a ser después la comparación pero este no es momento de la windsong es momento de la original que es la 823 ya les digo que se abre de acá para poder escribir algo a veces un poquito molesto si puedes escribir unas cuantas palabras si no abres esta válvula pero si es recomendable que si vas a escribir bastante le abras un poquito la válvula para escribir funciona si vas en un avión para que no se te chorre la pluma creo que es la única función y obviamente pues para accionar este pistón y para que no sé no se te vaya a accionar sin querer barril igual les digo resina se siente bastante bien ya con tinta se siente de un peso ideal para muchas personas esta es la pluma perfecta a mí me gusta mucho me gusta mucho como escribe y sobre todo depende mucho de la del papel en donde estés escribiendo he escrito en papel que no está tan bueno y se siente un poquito rara pero todas las plumas se sienten raras en papel que no es tan bueno les digo es una pluma que me gusta bastante se siente muy bien se siente mucha calidad vamos a hacer la prueba de escritura para que vean este el punto es de oro aquí podemos ver es este el número 15 de pilot es mediano y es de 14 kilates es un punto de 14 kilates vamos a escribir vamos a hacer la prueba de escritura para que vean qué tal escribe esta pluma y aquí tenemos una pilot justo 823 el punto es medio mi tinta es diamine o diamine no sé cómo se pronuncia he visto que dicen las dos bueno he escuchado que dicen las dos y es no sé si es nivel o ni le pero supongo que es agua del nilo del río nilo y aquí la tenemos vamos a hacer la prueba de los gatos y podemos ver que tanto a la izquierda como la derecha ningún problema es una es una pluma que la verdad escribe tremendo vamos a hacer la prueba de humedad pueden ver que es un punto bastante húmedo es un punto que me gusta mucho la verdad es que sí entiendo porque mucha gente dice que es el que es perfecta y de hecho si se dan cuenta no abrir la válvula si la abro vamos a tener más flujo aún continuemos haciendo las figuras rápidas para que vean que sí sé si va hacia cualquier lado si hacemos un no sé un un dibujo pequeño y vamos a ver que va bastante bien es una pluma que tiene un trazo bastante bueno me gusta mucho como escribe vamos a escribir al revés reversa no me gusta no me gusta como escriba en reversa no se siente mal no se siente terrible sin embargo pueden darse cuenta de que es muy 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 delgado sería como casi como una aguja luego si escribimos normal van a darse cuenta cuánta diferencia hay cómo escribe esta pluma miren escribe bastante suave me gusta que sea suave su trazo se siente muy bien se siente preciso yo creo que la la palabra sería preciso porque si bien no es una pluma que se siente súper suave ni súper le dicen spring y en inglés que rebota mucho se siente está firme se siente más firme que la custom 74 y es algo que he escuchado y si hago después una comparación con la custom 74 se van a dar cuenta que la custom tiene una tendencia a ser más grueso el punto aunque también sea de la misma medida está está así que hay como en en lo que dicen de las plumas japonesas que te vayas un poquito más para abajo este se siente como un medio más delgado vamos a hacer la prueba en el donde tenemos al revés cero presión una presión normal de escritura y si la costamos y le damos caña podemos ver que no hay muchísima diferencia porque porque esta pluma no tiende a abrirse tanto como en la custom 74 que a pesar de ser un punto más pequeño si es un punto digamos que un poco más flexible sin embargo les digo que esta pluma es bastante precisa porque porque tu trazo se siente si bien es muy suave a la hora de escribir se desliza muy bien por el papel si sientes que estás escribiendo si tienen una cierta sensación táctil a la hora de escribir y eso es algo que me encanta y que no me lo esperaba de esta pluma yo esperaba que fuera muy similar a la custom 74 pero no tiene sus diferencias que poco a poco me están gustando más y más porque a mí antes me gustaban mucho los puntos que fueran muy que se deslizaran que fueran muy suaves que fueran muy húmedos por ejemplo la lami 2000 es muy buena es una pluma muy suave para escribir sin embargo si te vas un poquito de lado pues ahí ya tiene sus problemas la por ejemplo la mont blanc la 149 es un punto muy firme está muy bien se desliza muy bien también es muy firme sin embargo es otra sensación distinta es como andar escribiendo con pues no precisamente con un lápiz pero si tiene una sensación muy especial esta en cambio la siento como entre la lami 2000 y entre la mont blanc porque tiene como que esa precisión que tiene la mont blanc esa firmeza que tiene de que sabes que cada trazo te está respondiendo la pluma sin embargo también tiene una suavidad que es este pues muy rica la verdad a la hora de escribir ahora sí vamos con las conclusiones conclusiones de la pilot custom 823 que opino de la custom 823 es una pluma que me gusta mucho es una pluma que se me hace una pluma excelente por el precio la verdad es que yo creo que es imbatible yo la conseguí más o menos en unos por ahí de los 240 dólares siento que fue un muy buen precio el color me gusta bastante la café me gusta mucho y también la versión transparente esas son las tres versiones que existen de la 823 para japón exclusivo es la que es completamente traslúcida transparente para américa y los demás países está la color ámbar que es la cafecita y esta en negro esta me gusta me gusta más este color que la ámbar porque la ámbar la tienen ya todos entonces sí es una pluma que escribe muy bien qué precauciones deberías de tener pues aquí si se va a la regla de las plumas japonesas el punto va a ser un poquito más delgado si compras un medio va a ser un medio más delgado de la que las contrapartes europeas entonces ten cuidado en eso vale vale lo que cuesta completamente sí yo creo que sí este el hype la emoción que se siente por la 823 lo comprendo se me hace que es una pluma excelente por su precio yo creo que es imbatible por su precio con que podría competir la mi 2000 yo creo pero como que la 823 está en un nicho más arriba porque comúnmente ponen a competir a la a la mi 2000 con la custom 74 sin embargo por el precio a la que yo la conseguí a mí me costaron casi casi lo mismo de hecho hasta me salió más cara la mi 2000 que la 823 pero se me hace una pluma que le cabe mucha tinta en primera en segunda este escribe muy bien se siente muy preciso este tienes esa sensación táctil de que estás escribiendo de que si tienes esa respuesta a la hora de escribir el punto es de oro es grande es bonito a la hora es un buen tamaño se siente bien por cierto también no lo mostré pero se puede postear si es que quieres postear incluso si está abierto el pistón se puede postear esto es algo que está podría estar más o menos en contra de muchas personas y es que tienes que abrirla de atrás para poder escribir mucho puedes escribir un cuarto de página sin abrir este pistón sin embargo si ya quieres escribir más si lo tienes que abrir puede que sea algo molesto para algunas personas también muchas personas se quejan de que no la puedes limpiar también porque tendrías que casi casi desarmarla y pilot no se hace responsable si tú le la rompes a la hora de abrirla y andarla limpiando la he visto que la pueden abrir con la de twisby pilot no lo recomienda así que mejor quédate con un color de tinta si no quieres tener esa molestia nada más la llenas cada vez que se te acabe le pones la misma tinta y sin problemas yo creo que la voy a dejar con la tinta que estoy usando ahorita o tienes que accionar muchísimas veces el pistón para que bueno no el pistón bueno el el cómo se recarga lo tienes que accionar muchas veces para dejarla completamente limpia entonces eso es si es algo que le molesta mucho a personas con trastorno obsesivo compulsivo que tienen que dejar su pluma súper limpia es algo que me pasa ya me pasó con esta pluma por ejemplo que si se le ven aquí ciertas manchitas de la tinta anterior que tenía o se le o se ve que tú que tuvo tinta de algún color en algún momento la comparación de estas dos la voy a hacer pronto para que vean qué es lo que conviene más una de otra sin embargo cuáles son las cosas por las que no deberías de comprar una 823 en primera si está muy cara este tal vez hay más opciones que podrías contemplar como la lami 2000 por ejemplo si no te gusta cómo se recarga si eres de esas personas que quiere andar cambiando de tinta cada rato en este caso vete por la 743 que básicamente es la misma pluma simplemente que utiliza cartuchos y es más fácil de limpiar y más fácil de mantener sin embargo si quieres una pluma que escriba excelente que se sienta muy bien a la hora de andar haciendo trazos y que tenga muchísima capacidad de tinta yo creo que esta pluma es excelente porque también puedes volar con ella ¿no? o sea la puedes tener cerrada y la puedes llevar yo creo que completamente para un viaje ¿cuántas páginas me alcanza? porque últimamente he estado escribiendo mucho ya he reconectado mucho con mis plumas por eso les puedo dar estas observaciones extras pues yo creo que si te da de alcanzar para unas al menos unas 10 páginas así te da de alcanzar para escribir sin dejar espacio entre renglones y escribiendo bastante compacto como yo escribo así que una pluma excelente se me hace fantástica y estoy muy feliz con mi compra así que van a venir muchos videos de esta pluma la comparación con la Custom 74, la comparación con la Wingsong comparación yo creo que tal vez con la lami 2000 y comparación con la Mont Blanc 149 que ya es mi santa trinidad esas tres plumas también voy a hacer un video de esa santa trinidad que sería la Mont Blanc 149, la lami 2000 y esta entra a mi santa trinidad de plumas puente estilográficas y eso es todo en el video de hoy muchas gracias y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!